Llámame, creo. Voy a dibujar una función y me tenéis que decir los máximos, los mínimos, cuando es creciente y cuando es decreciente. Obviamente, si yo no pongo los puntos, es imposible decirlo. Venga, máximo y mínimo de esa función. Menos 8, menos 1, menos 2, yo creo que es el menos 6, pero bueno, es igual. Menos 6, 3, que es este. Otro máximo. 2, 6. 2, 6. Y mínimo. 1, ojo cuidado, esta es la anotación de un punto, ¿vale? Esta es la X del punto y la Y del punto. Esto no es un intervalo, que mucha gente me dice, esto es un intervalo. Tienes que poner el punto, la X y la Y. Menos 3, menos 3. Y ahora, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento? Pues entonces, yo empiezo aquí. Esto es como una montaña rusa, siempre tengo que ir de izquierda a derecha. Sería de menos infinito hasta menos 6. Sería creciente. Luego, de menos 6 a menos 4 es decreciente. No, esto es el crecimiento y el decrecimiento. De menos 6 a menos 4 es decreciente. Siempre miro la X. Luego, de menos 4 a 2 es creciente. Y luego, de 2 a más infinito es decreciente. Entonces, estos son puntos, estos son intervalos. Los intervalos que hay que poner... Hay que elegir si pongo el cerrado en uno o en otro. Yo voy a poner el cerrado aquí al final. ¿Cómo? Porque el punto tiene que entrar. Si dejo los dos abiertos, no entra. Entonces, yo pongo el cerrado al final. Y punto. Lo podría haber puesto al principio y hubiera sido más o menos lo mismo. Pero... El cerrado al final. El cerrado del cerrado. Pero esto se los dejó. Voy a poner tuкретes.